Sueños es la primera muestra de gran formato del artista Arón Izquierdo, una obra muy personal en la que planta cara sus miedos. La colección podemos visitarla hasta finales de mes en las cuevas de Hércules. Arón Izquierdo estudió en la Escuela de Artes de Toledo. Aquí, asegura, pasó los mejores años de su vida. Una formación que hoy le traen de nuevo a la ciudad. Aquí, a un lugar privilegiado, en el centro del casco histórico de la ciudad. Las cuevas de Hércules acogen su primera muestra en gran formato. Sueños nos habla del autor, de sus miedos e ilusiones. Hay mucho de mí, de los miedos, de las perspectivas de futuro, qué va a pasar ahora con todo esto, después del tiempo que vivimos. Todo ello forma luces y sombras en su cabeza, bullen en su interior en forma de historias y leyendas que le inspiran y plasma en un lienzo en blanco. Ahora, teñido de vivos, colores y miradas expresivas que nos invitan a pensar. Todas tienen una historia, todas tienen un poco de mí. Por ejemplo, estamos de aquí, que el Gaf, ya que estamos en Toledo, que es tres culturas y qué tal. Al final, el Gaf es una historia, una leyenda hebrea muy antigua, que tiene una cara A y una cara B de la historia, como todas las cosas antiguas. Si quieren saber más sobre esta historia, tendrán que pasar por esta sala de exposiciones para descubrirla. Al igual, por ejemplo, la que esconde esta espectacular pintura, la niña de la bomba, una explosión de color que mezcla la acuarela, la plumilla o el grafito. Magia y fantasía para hacernos olvidar los difíciles momentos que vivimos. Esto no deja de ser también un artículo y un capricho que a quien le gusta, al final, pues lo paga. Entonces, creo que no dejan de ser malos tiempos para todo en general, pero siempre hay un sector que le gusta y que se atreve y que invierte. Tiempos difíciles para todos, pero en los que el arte siempre encuentra un hueco para hacernos respirar. Toda la colección pueden visitarla en esta sala de exposiciones todos los días de la semana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eso sí, con aforo limitado de 10 personas y con todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias.